A balazo su nombre fue ejecutado la mañana de este lunes en calles de la Colonia Las Libres, municipio de San Pedro Tlaquepaque. El ataque ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana de lunes sobre la calle López Mateos y su cruce con Malecón, en la citada Colonia. Hasta ese lugar, sujetos que viajaban a bordo de un vehículo tipo Jetta en color gris abrieron fuego en contra del oxiso, al cual lesionaron en repetidas ocasiones, principalmente en cabeza y rostro, para después huir del lugar sin ser detenidos por las autoridades. La víctima fue identificada con el nombre de Guillermo Baraja Zambrano, de 23 años, quien tenía su domicilio en la finca marcada con el número 272 de la calle López Mateos. En la escena del crimen, peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses aseguraron seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que se cree provienen del arma homicida.